hola qué tal cómo están los saludos arturo ramos aquí visitando una de las ciudades más hermosas del ecuador como es manta ya estamos aquí en el terminal terrestre y bueno vamos vamos a visitar varios lugares de manta sigo de paseo aquí en el centro de manta al pie del mani centro aquí me encuentro en una de las partes céntricas de la ciudad de manta como en la avenida labio reyes a continuación les presentaré un vídeo enviando saludos con mi personaje el payasito guatallarín aquí está el payasito guatallarín saludos saludos a todos desde el mercado municipal de manta aquí estamos en el mercado municipal de manta vean súper chévere ha niñado y aquí estamos al pie del mall del pacífico impresionante infraestructura uno de los mejores moles y por fin lo mejor de manta ya estamos en la playa del murciélago una de las hermosas playas del ecuador como es la playa del murciélago invitamos a todas las personas vengan vengan acá a manta la playa del murciélago hermosas playas y el agua está rica y caliente hermosas playas de aquí en la ciudad de manta la playa del murciélago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.